Lucía es una de los numerosos voluntarios que se han desplazado a Valencia desde la región. Ella cogió su furgoneta y se fue a Catarroja. Allí se sumó a un grupo coordinado para que la ayuda llegara a donde más hacía falta. Estuvimos limpiando el colegio de allí de Catarroja para hacerlo también como punto de entrega de comida o de lo que haga falta, que estaba inundada hasta la segunda planta. En Catarroja señala es necesario que no cese el trabajo de los voluntarios para repartir comida. Quien los distribuye son voluntarios. Realmente los bomberos, la UME, la Guardia Civil, todos los cuerpos están dedicándose a chicar aguas, a sacar personas, coches, etc. Por eso es muy importante la ayuda, sobre todo para repartir comida. Igual de importante, dice, es la limpieza. Se aceptan voluntarios que vayan con coches, furgonetas y se dan ya las bolsas preparadas, bolsas que llevan lo esencial para familia o si sabes tú de algún pueblo, oye, mira, me están diciendo que necesitan palas. Es que ahora mismo es súper importante. Las palas, escobas, botas de agua desde las de las 36 hasta las 45, por ejemplo, súper importante y demás de limpieza. Por eso ahora está en Murcia colaborando en la recogida de productos para volver este fin de semana a la zona cero, a llevar las donaciones y ayudar a quien lo necesite. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.